Más que nada, es una continuidad de este grito de bronca que hay hace un tiempo, que se viene gestando, es en contra del aumento del boleto, es el tercer aumento en lo que va del año, seguramente se volverá a aumentar para la fecha de febrero-marzo, como hace años que se viene haciendo, y creemos que el porcentaje, este de 25%, es totalmente incongruente con lo que cobra hace rato, que es incongruente con lo que cobra el común del pueblo, y en este caso pegó, y pegó bastante duro. Es mediante redes sociales, mediante Facebook y también grupos de WhatsApp, es un evento que se llama No al aumento del boleto, invitados están para mañana a las 19 horas, el día viernes va a ser la marcha fuerte, por así decirlo, y dependiendo de la convocatoria, dependiendo del clima, el día sábado y el día domingo, y las calles tienen que volver a ser nuestras, como lo fue hace mucho tiempo en el Tucumanazo. De forma inmediata exigimos la cancelación de este aumento, totalmente injusto para el pueblo, y también el pedido de hacerlo extensivo para coordinar un poco mejor el tema del boleto estudiantil, también exigimos que el sector de la policía provincial y la policía nacional abone el boleto, creemos que ese trato preferencial no está justificado para nada. ¡Hagamos ruido! ¡No seamos tibios los dos!